En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo ha resucitado, nos invita a nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañe que te haya dicho, Ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. En esta cincuentena pascual, fruto de la resurrección de Cristo, todos hemos vuelto a nacer del agua y del Espíritu. Y este renacimiento será en plenitud dentro de pocos días cuando celebremos Pentecostés. Quisiéramos pedirle al Cristo resucitado que nunca nos deje de alimentar y de renovar para que, avivando en nosotros la gracia bautismal, podamos cada día ser más hombres y mujeres que buscan nacer de nuevo, que quieren dejar atrás todo lo caduco, todo lo rígido, todo lo obsoleto, y que desean estar a la altura de la misión pascual que Cristo nos compromete y nos desafía a todos. En ese espíritu de renovación, con genuina apertura al Espíritu Santo, sigamos celebrando este bendito tiempo pascual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Jesucristo, que nos hizo hijos e hijas ya en el bautismo, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.